La tercera posición de Egan Bernal en la Volta Ciclista a Cataluña supone el primer podio a nivel World Tour del colombiano desde 2021. Yo creo que esto se merece un vídeo porque aquí hay una clara tendencia de mejora. Y como sabéis, la pasada semana estuve cubriendo la Volta Ciclista a Cataluña, donde tuve el privilegio de poder entrevistar a Egan Bernal en múltiples ocasiones y hablar sobre su condición física, sus sensaciones. Muchas de estas entrevistas salieron a la luz en los blogs de la semana pasada, pero hay una conversación con Egan que todavía no he colgado acerca de su rendimiento que voy a compartir con todos vosotros en el día de hoy y a raíz de estas valoraciones del propio Bernal vamos a analizar su rendimiento en esta temporada 2024. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Seño Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues como sabéis, la pasada semana estuve cubriendo la Volta Ciclista a Cataluña. Dedicamos un blog a cada una de las siete etapas. Si todavía no los habéis visto, os animo a que les echéis un vistazo, sobre todo al blog de la etapa número 2, la jornada donde Pogacar llevó a cabo una carnicería en la ascensión final a Valter, bajo una lluvia torrencial a más de 2.000 metros de altura, fue una jornada épica. O también el blog de la etapa número 6, etapa reina, donde nuevamente Pogacar se salió, llevó a cabo un recital porque el tipo estaba desatado, pero es que el público, es decir, no encontró rival Pogacar en la carretera, pero el público estuvo a la altura de Pogacar en una carrera que fue alucinante. La jornada número 6, donde aquí estáis viendo algunas de las imágenes más top de aquella jornada. O sea, pasaos por estos blogs si todavía no los habéis disfrutado, porque sé de corazón que os van a gustar. Y aparte de hablar de Pogacar, porque en los últimos días, como es lógico, lo hemos hecho muchísimo, quiero hablar de una de las sensaciones de la pasada vuelta a Cataluña, que fue el colombiano Egan Bernal. Tengo esta pequeña conversación con él que ahora os voy a compartir, pero además tengo algunos datos interesantes que hablan del rendimiento tan positivo de Bernal este 2024. Antes de empezar a hurgar en materia, pediros, chavales, que le dejéis un like al vídeo, vuestro like. Puede parecer una tontería, pero marca la diferencia, hace que los vídeos lleguen a mucha más gente y esto a mí me ayuda a poder colgar muchísimo más contenido. Lo hicisteis muy bien la semana pasada, vamos a ver si hoy podemos llegar a los 2.000 likes y si además os queréis suscribir, porque todavía no lo estáis, pues os animo a que también le deis al botón de la suscripción, porque este fin de semana estaremos en Flandes, tendréis blog del Tour de Flandes y en dos semanas tendréis blog de la Paris-Roubaix, entre muchos otros, porque en las próximas dos semanas estaré viviendo y trabajando en Flandes y en Roubaix. Así que suscribíos porque se va a venir contenido que sé de corazón que os va a gustar. Bueno, vamos a meternos en modo Egan Bernal, porque como os digo, fue la sensación de la pasada vuelta a Cataluña. No me esperaba de verdad que se metiese en el pódium, pero hay una clara tendencia este 2024 acerca del rendimiento de Bernal. ¿Está Egan al 100%? No. Y ahora veréis cuando le pregunté esto que él mismo me lo negó y dice, todavía no estoy al 100%, pero aunque no esté al 100%, está mucho más cerca del 100% que hace 1 y 2 años, porque fijaos, esta comparación es escalofriante. Aquí vais a ver los datos del inicio de temporada de Bernal en 2023 y el inicio de temporada de 2024. Los datos hablan por sí solos. 2023 arrancó la temporada en Argentina, en el Tour de San Juan, donde DNF es que no terminó la carrera, did not finish, no pudo ni acabar la carrera. Lo mismo le sucedió en la edición 2023 de la Volta a Cataluña, donde también DNF no terminó la carrera. Y después la primera prueba por etapas que pudo finalizar fue la Itzulia, pero terminó el porras. Fue el 92, hablando con Bernal fuera de cámaras, pues nos comentaba la premsa que dice, bueno, ahora lo estoy haciendo muy bien, pero es que hace un año, apenas hace un año, no podía ni terminar etapas, no podía ni terminar carreras por etapas, porque no daba la talla, no tenía el nivel suficiente después de lo que había atravesado. Por lo tanto, es precavido ahora Bernal, todavía no quiere anticiparse ni llevar el grito al cielo, pero hay una clara evolución, porque fijaos con los números, Bernal, este inicio de temporada. No son los de Pogacar, por supuesto, es que no estoy diciendo esto, pero fijaos, la tendencia que hay este 2024, que arrancó el año en los nacionales de Colombia, donde fue tercero, yo ahí todavía era escéptico, porque digo, bueno, es un resultado interesante, pero es Colombia, es principio de año, esto no quiere decir absolutamente nada, pero llegó a Europa, ya en una carrera con una participación muy buena, no gran camino, fue tercero, y ahí ya empecé a levantar mi ceja, empecé ya a marcarme un enchilote, es como, esto ya parece ser interesante, como dicen en inglés, Bernal is cooking, Bernal está preparando algo aquí, luego en París-Niza se metió entre los 10 primeros, siendo séptimo, y después en la Vuelta a Ciclista a Cataluña, da otro saltito de calidad y se mete en el pódium, siendo tercero en una carrera World Tour con muchísimo nivel y dureza, por lo tanto, cuando comparas el inicio de 2023 y el de 2024, es imposible negar que no hay una evolución, hay una clara tendencia a mejorar de Egan Bernal, y además este 2024 se ha acelerado muchísimo. Y después, cuando vemos datos, por ejemplo, este dato lo encuentro súper interesante, vemos como Bernal, a ver, es otro dato que los datos no son totales, pero sí que son indicativos de más o menos por dónde van los tiros, ves, el ranking mundial de puntos de este 2024, que apenas llevamos tres meses de temporada, pero ya en el ranking de los 20 primeros entra Egan Bernal, fijaos, Egan Bernal está en la posición 18, ya entre los 20 mejores ciclistas en cuanto a puntos, por lo tanto, la tendencia de en cada carrera en la que participa, está o en el top 5 o en el top 10, es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Algo que también habla de esta tendencia en cuanto a mejorar de Egan Bernal es que ya se empieza a encontrar en el ranking de los 20 mejores ciclistas del año en cuanto a puntos, que choca totalmente con las estadísticas de las últimas temporadas. Fijaos, aquí tenéis el ranking, la posición UCI que ocupaba Egan Bernal en cada una de las temporadas, fijaos, por ejemplo, el año que ganó el Tour de Francia, el 2019, en cuanto a puntos fue el quinto mejor ciclista del mundo, el año siguiente tuvo el problema de la espalda, fue el 77, pero después en el 2021 que ganó el Giro fue el octavo, en 2022 no aparece porque sufrió aquella lesión que lo tuvo fuera de la competición toda la temporada, pero el año pasado, fijaos, en qué posiciones estaba oscilando Bernal, la 243, una posición que para nada le pertocaba, pero era a raíz del accidente que había sufrido, y este año hay otra clara evolución y ahora está en la posición 18. Este invierno ha cambiado algo, como os digo, este vídeo no es propaganda Bernalista, sí que es un vídeo que yo creo que es de rigor y que toca porque es un corredor que ganó el Tour de Francia, es un corredor que hay muchas expectativas puestas en él, es un ciclista que ha sufrido mucho en los últimos años y que en este arranque de temporada hay claros signos de que está volviendo a más y se está acercando a su nivel de antes. Y esto es lo que me decía cuando le preguntaba sobre su nivel, qué tan cerca estaba del Bernal que ganó el Tour de Francia. Esta temporada 2024 la verdad es que has dado un salto de carrera tremendo, lo mostraste ya no gran camino, en París, Niza, con mucho nivel, ya estabas ahí y en la vuelta a Cataluña vuelves a demostrar que estás nuevamente en la batalla con los mejores. El cuerpo va más carrera tras carrera. ¿Qué ha pasado este invierno donde has vuelto a ser el Egan Bernal de antes? Es prácticamente en un nivel muy parecido. Bueno, no, falta mucho para ser el Egan Bernal de antes. Pero bueno, comparado con el año pasado sí que estoy mejor. Este invierno, nada, pude entrenar común y corriente sin ningún problema y igual espero poder seguir mejorando. Yo creo que esto hasta ahora es el comienzo de temporada, la temporada es bastante larga y tengo confianza y tengo fe de que pueda seguir mejorando poco a poco. Este año decías que dependiendo cómo fuese evolucionando la forma, pensarías qué gran vuelta hacer. En principio tienes planificado hacer la vuelta a España, pero en declaraciones que le damos era como, bueno, si el cuerpo se va bien, va bien, veremos qué voy haciendo. ¿Descartas el Tour de Francia al 100%? No, no, nunca he descartado el Tour de Francia. De hecho creo que es probable que vaya al Tour de Francia. O sea, también es verdad que la vuelta es una carrera que me encantaría ganar y todo, pero la temporada lo que digo es bastante larga y obviamente para el equipo es muy importante el Tour y si quizás estoy en un buen nivel, pues tendré que ir al Tour de Francia. Así que en este momento puedo ir a cualquier carrera. Aquí hay varios titulares. El primero es acerca del Tour de Francia, que yo pensaba que no correría el Tour de Francia. Dicen, no, 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 correr el Tour es una opción. Me sorprendió porque aquí estás viendo el calendario, el programa oficial de Egan Bernal que ha compartido Ineos y como veis están las carreras que ya ha participado, los nacionales de contrarreloj de Colombia, los nacionales de ruta, el Tour de Colombia que también participó, o Gran Camiño, París-Niza, Vuelta a Cataluña y en su programa tiene planificado correr Tour de Romandía como la siguiente prueba por etapas y luego la vuelta ciclista a España. Pues Bernal nos comenta que, ya lo leí en algunos medios de comunicación y también hablando entre bastidores con periodistas en la Vuelta a Cataluña, pues me comentaban que la idea es que dependiendo cómo evolucione la forma física de Bernal, quizás tratará de correr Tour de Francia en apoyo a Carlos Rodríguez. Bueno, si va evolucionando tan rápido, pues quizás va como co-líder de Carlos Rodríguez y después el gran objetivo será la Vuelta a España, será el gran objetivo de la temporada por parte de Egan Bernal. Por lo tanto, Bernal cree, y lo comentaba en esta entrevista, que puede ir mejorando su condición física carrera tras carrera, de momento este 2024 no se está zancando, sino que está yendo a más día tras día, prueba tras prueba, y no descarta correr el Tour de Francia porque el equipo sabe que esto es un objetivo importante para apoyar al equipo y este año tendría un rol mucho más importante que en la temporada pasada y después está bastante obsesionado en Vuelta a Ciclista a España. Sabéis que ganó el Tour en 2019, ganó el Giro en 2021, ganar la Vuelta a España significaría entrar en el club de los elegidos donde tan solo hay 7 ciclistas que han ganado las 3 grandes vueltas, Nibali, está Contador, está Merckx, Copi, no sé si está Copi, sí, está Copi, Bartali también, tan solo 7 ciclistas en la historia, Merckx, hay Merckx, Inol, también hay 7 ciclistas en la historia que han sido capaces de ganar las 3 grandes vueltas y si Bernal lo lograse, sería el octavo. Mi punto de vista es que si me preguntase, me hubieses preguntado hace cuestión de, ¿qué? dos meses, si veía posible que Bernal ganaría en un fútbol de la Vuelta a España, os diría, rotundamente no, pero después de este arranque de temporada de Bernal, que en cada carrera en la que ha participado, está dando la talla, y sobre todo, lo que es inspirador por parte de Bernal es la evolución, que en cada carrera va a más, y en la Vuelta a Cataluña en sí, ha ido también de menos a más, comenzó siendo quizás el quinto, sexto, el séptimo más fuerte, lo vimos en la etapa de Valter, que llegó el sexto o el séptimo en la meta, y la última etapa, su condición física fue creciendo, siendo en la etapa de Reina II, y en la etapa de Munchuic, siendo el ciclista, que le contestaba en primera persona los cambios de ritmo a Tadej Pogacar. A nivel personal, pienso que Bernal, después de esta Vuelta a Cataluña, por primera vez veo que puede volver al nivel de antes, pensaba que esto sería imposible, pensaba que después de la temporada pasada, que fue muy plana y hubo un momento a mitad de año y que ya no mejoró más, pensé que ahí se quedaría estancado su nivel, pero es súper optimista el inicio de temporada 2024 que ha llevado a cabo el colombiano, cada carrera va dando pasitos hacia adelante, así que creo que puede volver al nivel de antes. La pregunta es, ¿el nivel de antes le vale para ganar a Pogacar y a Winger? A nivel personal, si me lo preguntáis, pues creo que Bernal al 100% al nivel de antes, creo que en un two-a-two, en un tour, en un giro, en una vuelta contra Winger y Pogacar, no es suficiente. Creo que si Bernal es capaz de volver, digamos que en tres, cuatro, cinco meses a su 100%, estaría claramente por detrás de Winger y de Pogacar, estaría en el escalón de Evenepoel y Roglic, pero en todas las carreras no participan Pogacar y Winger, y en la próxima vuelta ciclista a España, no sé si estará Pogacar, no sé si estará Winger, pero si no lo están y va evolucionando como cada carrera lo está logrando, pues sería uno de los candidatos, por supuesto, a pelear la victoria de la vuelta a España 2024. Veremos, tampoco quiero correr demasiado, pero lo que es un hecho es que Bernal está evolucionando a pasos de gigante este 2024 y la tendencia es que cada día está más cerca de su mejor nivel. Como nos dice él, todavía le queda un trecho, todavía le queda un cacho, pero vamos a ver si sigue mejorando mes tras mes y poco a poco va cerrando este hueco que hay entre el Bernal de ahora, que ya está en una condición muy, muy top y el mejor Bernal que emocionaba a la gente antes de aquel desafortunado accidente. ¿Qué pensáis, chavales? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. Chau, Raganzy.